En este momento particularmente la tormenta tropical fris que a las 10.50 de la noche impactó al norte de Veracruz en el municipio de Vega de la Torre y alrededor de las 5 de la mañana se degradó a depresión tropical pero si como le digo está causando estragos en 41 municipios que de plano pues tuvieron que suspender las clases, hay vientos de hasta 90 kilómetros por hora con un desplazamiento de 20 kilómetros por hora va más o menos a esa velocidad, hay lluvias en 32 estados de México y hay también olas en Veracruz de hasta 4 metros de altura La ruta va a continuar su camino hacia Puebla y finalmente podría llegar al noroeste del país Por favor, aquí siempre se los decimos, hay que estar atentos a los denuncios y a las instrucciones de protección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!